No desperdicies el amor. Si pudiste amar a la persona incorrecta que se fue, imagínate lo que puedes hacer con el amor a la persona correcta. Enfoca tu amor. Tanta gente que te ama y tú enfocándote a las que no te aman. Pastor, ¿y a usted no le da miedo perder? No. Ya yo aprendí esa lección. A lo que le tengo miedo es a ganar con las personas incorrectas a mi alrededor. A veces Dios está esperando que la gente incorrecta salgan de tu vida para bendecirte con lo mejor. Es por eso que yo le digo a la gente, mis hermanos, si a alguien se le fue a su vida, ya no andas preguntando ni creando perfiles falsos para ver cómo le está yendo. Mis hermanos, enfócate para dónde vas y no te enfoques más quién no va contigo. Oye, pastor, pues a usted sí le pasan cosas raras, ¿no? Sí, porque cuando tu llamado no es común, tus batallas tampoco lo son. Pastor, ¿y qué hago? Sigue adelante. Mantente en tu carril. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo que Él comenzó en mí, lo terminará hasta el día de Cristo. La gente puede perfeccionar su imagen, pero nunca falsificar el fruto.